...programa de 155 espacios públicos a los cuales forman parte del eje Ciudad de Diez y en el que cual, hoy con la intervención de la Cancha La María, ubicada en la avenida Puebla Tlaxcala entre Segunda Privada y Cinco de Mayo y Camino Real de San Jerónimo arrancamos con una inversión de 5 millones 799 mil 435.95 pesos y una área a intervenir de 1.722 metros cuadrados. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en la sustitución de toda esta plancha de concreto que tenemos aquí ahorita que ya está en mala calidad. La vamos a sustituir por una nueva con un diseño en lo que estamos trabajando con concreto y color. ¿Esto qué quiere decir? Como lo dijo bien el señor presidente, en un momento dado, es utilizar el color para que el tema de mantenimiento nos ayude durante muchos años, mucho tiempo, podamos hacer que este espacio tenga las mismas características y con el cuidado de todos ustedes para que podamos lograr que este espacio sea bien cuidado. ¿En qué consiste también el proyecto? El arreglo de las gradas, como lo ven, están todas desechas, se van a sustituir, se va a cambiar todo el tema de gradas, el tema de un techado sobre las gradas y un acondicionamiento de los locales.